Hola, ¿cómo andan todos? Bien, en esta oportunidad estamos por ver el mate loco Bueno, quiero comentarles que el mate loco es el mate más rápido que existe, no hay mate más rápido que el mate loco Vamos a comenzar Bueno, esta es una jugada, más o menos se juega, es la apertura vil Ok, el negro jugó Ezei Bien, si se ponen a ver, la idea de Ezei es sacar la dama y tratar de darse al rey en realidad este diagonal es peligroso ¿Ok? Es peligrosa, si yo no la puedo defender ¿Ok? Yo puedo jugar esto, estaría bien ¿No es cierto? Podría hacer muchas jugadas buenas, digamos, incluso puedo jugar G3, no es mala pero es el turno del blanco y acá cometí un error grave un error de loco jugar G4 ¿Por qué es un error grave? Porque se debilita totalmente la diagonal E1, H4 ¿Está bien? Entonces venimos con la dama y esto es un jaque mate ¿Ok? Si se fijan, el caballo no puede defender el jaque el alfilo por las blancas, es inútil y como si eso fuese poco, el rey no puede escapar de este jaque bien, este es el mate loco, es un mate rápido y lo he visto en varias partidas no tan rápido, pero sí, descuidarse esta diagonal miren, si ustedes ponen un alfil si nosotros sacamos la dama y ponemos en lugar de la dama un alfil también seguiría siendo jaque mate por eso, hay que tener mucho cuidado con este, el avance de G4 y también de debilidades de gola bueno, eso es todo, quería presentar el mate loco vamos a seguir viendo otros mates en los próximos videos eso es todo, chau chicos